Así pasó, Tadeo Jones, el explorador perdido. Esta historia inicia con unos helicópteros sobrevolando un lugar donde se encontraban unas pirámides. Pero todo se trataba de un juego que había inventado el Tadeo pequeño con sus juguetes. Algunos de los vecinos de Tadeo se burlaban de él gracias a su obsesión por buscar tesoros. Y justo ese día, excavando, encontró un broche y emocionado gritó que había encontrado oro. Apenas es el comienzo. Tadeo le muestra su broche a la abuela, quien le dice que es una de las argollas de su padre, quien igual que su madre falleció. Tadeo le pide a su abuela revisa si hay monstruos, y ella lo hace. Tadeo cree que su padre no le temía nada. Cerca de la habitación de Tadeo había un anuncio tenebroso de una momia a quien él le temía mucho. Pero esa noche, juró que seguro pronto ya no sería así. Más adelante nos muestran a un Tadeo adulto recogiendo un tesoro y huyendo a unas entidades tenebrosas. Al parecer cumplió su sueño. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Realmente no, ya que lastimosamente nuevamente era la imaginación de Tadeo, quien solo trabajaba en un lugar de construcción. Gary, tuve ese sueño de nuevo. Tadeo tenía problemas con su jefe porque creía que era arqueólogo. Y ese día, luego de que su perro Jeff orinara a su jefe, fue despedido por séptima vez en el año. Aunque Tadeo no estaba nada triste. Tadeo de allí sale directo al museo metropolitano. Ve una revista donde aparece un arqueólogo famoso, Max Murdon, que ya conoceremos paso adelante. Y busca al profesor Humberto para que autentique una botella que sacó del lugar de construcción. La encargada del lugar le dice que sí está y le da una carta urgente para el profesor. Tadeo se va y aunque tema a las momias que están allí. Y si al parecer no ha superado aquella fobia aún, llega con el profesor Humberto. Y este de una vez revisa la botella. Allí Tadeo le habla de su amor por Max Murdon, aunque el profesor no cree mucho en él. Es un charlatán. La verdad, las cosas como son. Luego de estudiar el objeto, el profesor le dice a Tadeo que es solo una réplica y que no tiene valor. Tadeo se entristece y el profesor trata de animarlo. En ese momento, Tadeo recuerda la carta para el profesor y se la entrega. Allí se entera que el profesor Lavrov, luego de 30 años, consiguió la otra mitad de un tesoro arqueológico. La llave de Paititi y le pide que viaje hasta Perú con él. Aunque el vuelo sale ese mismo día a la noche. Así que a correr nomás. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Mientras Tadeo lleva al profesor al aeropuerto, le pide que le cuente más de lo que trata todo. El profesor le explica que en Paititi los incas guardaron su tesoro. Y la madre naturaleza les consiguió una estatua de oro mágica que les da vida eterna para que su tesoro durara para siempre. Ya en el aeropuerto, el profesor deja su bolso en el carro de Tadeo. Este corre para alcanzarlo, pero provoca que el profesor tenga un accidente. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Tadeo le ayuda buscando medicamentos en el bolso. Mientras tanto, hay una persona vigilando y se da cuenta que allí está la llave de Paititi. Por otra parte, Tadeo por error, supongamos, le da somníferos al profesor quien se queda dormido sin posibilidad de tomar su vuelo. Y bueno, ahí vemos que Ken está observando al profesor. Al ladrar por teléfono con un señor, este está explorando la zona arqueológica en Perú. La enfermera llega y revisa al profesor, constatando que estará bien Tadeo quiere quedarse con él. Pero la enfermera, confundiéndolo con un profesor, le dice que tome su vuelo. Ahí el Tadeo ve tremenda oportunidad, se arma de valor y emprende el viaje con su fiel Jeff. ¡Ahora sí viene lo chido! Al llegar al lugar, Tadeo conoce a Freddy, que no ofrece sus inventos y afirma que el profesor Umber lo envió. Y si aquí entre nos, Freddy es tremendo traficante. ¡Creo que es muy obvio que sí! Allí luego de conocer a la hija del profesor Lavrov, Sara, de quien Tadeo queda flechado instantáneamente, este fue secuestrado por el hombre interesado en la llave de Paititi. Mientras que Sara decide seguirlos para rescatarlo. Tadeo intenta demostrar que no es el profesor, pero al final, gracias a un invento que le vendió el mismo Freddy hace un rato, logra escapar de la camineta y termina en el carro con Sara Lavrov. El secuestrador lanza al carro un dispositivo. Presiento que va a pasar algo feo. Finalmente se presenta con Sara, asegurando que es profesor y fue enviado por el profesor Umber. El perro Jeff terminó comiéndose el dispositivo. Sara Lavrov no estaba muy convencida, pero aún así llegó a su oficina con Tadeo y vio que la habían revisado. En eso vio como su pájaro, Bell Sonic, entró con un paquete. En su interior contenía la otra mitad de la llave, y el profesor Lavrov le decía a su hija que se iría para Machu Picchu y dejaba eso en sus manos. Sara sabía que algo no andaba bien, y descubre que su padre estaba siendo perseguido por el mismo que intentó de secuestrar a Tadeo. Así que decide ir a Machu Picchu y Tadeo, buscando aventura, no en verdad porque le gustó a la chica, decide ir con ella. Vi la oportunidad y lo usé. Camino a Machu Picchu, Sara intenta descubrir los símbolos de la llave y habla con Tadeo de su difícil relación con su padre, mientras sin saberlo son perseguidos. Y no pasa mucho hasta que por error de Tadeo la llave termina en manos del secuestrador. ¡Ah, carajo! Pero el Angry Bird, digo Bell Sonic, le quita la llave. ¡Qué habilidad, señor! Ahí Sara descubre que quien está detrás de todo es la empresa Odysseus. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¿Y qué es eso? Unos piratas que buscan ganar dinero con las reliquias del país, sin importar la cultura o la historia. Finalmente Sara y Tadeo logran recuperar la llave, y terminan camino a Machu Picchu montando unas llamas, con ayuda de Freddy y sus inventos traficados. Y así súper rápido llegan a Machu Picchu, pero al buscar al profesor Lavrov, se dan cuenta de que los de Odysseus estuvieron allí y secuestraron al profesor. Buscando pistas Tadeo se da cuenta que Sara conoce a Max Morden, y se dan cuenta que probablemente el desierto de Nazca los lleva hasta Paititi, así que deciden ir hasta allí. En el pueblo aún en Machu Picchu se encuentran con Freddy, y se dan cuenta que Odysseus los persiguen, así que empiezan a escapar. Para al final lograr irse montados en un globo en forma hamburguesa. Esto no se ve todos los días. Durante su viaje, tanto Tadeo como Sara hablan de sus padres, y de cómo eran sus relaciones. Tadeo le contó acerca del amuleto de su padre. Llegando al desierto notan que Jeff está enfermo, hasta que este vomita el aparato que se comió, que resultó ser un localizador. Y es así como Odysseus los localizan nuevamente, y los atrapan. ¡Ya valió madre! Seguidamente son llevados a una zona donde los toman como prisioneros, y Sara se encuentra con su padre. Estando allí, Max Morden aparece diciendo que fue secuestrado por ser el mejor arqueólogo. Y sí, Tadeo no lo puede creer de la emoción. El profesor Lavrov por su parte lo considera un charlatán, y Tadeo se da cuenta que Morden y Sara tienen una relación. ¡Ay pobrecito! Le destrozaron su corazón. Morden trata de convencer a Sara de que le dé lo que le piden los de Odysseus, y Sara le hace caso. No, ya la cagaste, ya la cagaste. Esa tabla le permite al líder de Odysseus colocarla en una de las cámaras arqueológicas del lugar para poder leer el mapa que los llevará a Paititi. Amenazando al profesor con matar a Sara le piden que lea los símbolos para que les dé la ubicación de Paititi. El profesor accede pero cree que los símbolos no dice mucho, pero el líder de Odysseus anota todo y dice tener la ubicación así que se llevan a Morden y al profesor Lavrov. Pero dejan a Sara en calidad de rehén junto a Tadeo, quien todo valiente demostró que estaba dispuesta a defenderla. O bueno, por lo menos hizo su mejor intento. Quisiera no estar tan asustado. Una vez que todos se van, Sara manifiesta que no entiende por qué su padre dijo todas esas cosas, que seguro tenía otro significado. Entonces Tadeo se da cuenta que en realidad el muro era una puerta y al empujarla entre los dos, logran entrar y ver el mapa de Paititi dibujado en lana de llama. Qué increíble coincidencia. Gracias a la ambición del traficante Freddy por robar una pieza arqueológica del lugar, de pronto todo se empieza a derrumbar y Tadeo con ayuda de Jeff busca una salida mientras Sara termina de descifrar el mapa. Más rápido Tyrone. Luego de varios minutos de angustia y bastante pero bastante autocontrol, Sara logra descifrar el mapa y gracias a Jeff lograron salir. Y bueno, así es como todos emprenden su viaje en una excavadora manejada por Tadeo en Rumba by Tidi. Durante el trayecto se quedaron sin combustible así que siguieron el camino a pie. En el lugar que acamparon, Sara habla con Tadeo y le dice lo diferente que es de los demás arqueólogos. Y cuando él le iba a confesar la verdad de que no era un arqueólogo, Sara se había quedado dormida. De vuelta con el profesor Lavrov y Max Mordone, el líder de Odysseus le dice a Max Mordone de que es posible que el profesor los esté engañando. Pero Mordone no lo cree posible alegando que ya casi será su nuero. ¡Hey, lo dudo! Y si aquí posiblemente para sorpresa de muy pocos, nos damos cuenta de que Mordone está detrás de Odysseus. No lo sabía. Por su parte el grupo de Tadeo llegan hasta el lugar en el que el mapa decía que estaba Paititi, pero no estaba a la vista así que se separaron para buscar. Buscando Tadeo y Jeff se topan con un Puma y deben salir huyendo. Tadeo logra salvarse del Puma con ayuda de Sara, Belsone y Freddy Jeff. Y en el proceso, Tadeo encuentra la ciudad perdida. ¡Ay cabrón! Mientras tanto, los de Odysseus y Max Mordone se dan cuenta que el profesor Lavrov los engaña. Sara y Tadeo exploran para entrar a la ciudad y Sara casi cae a lo profundo de la ciudad, pero Tadeo la ayuda. ¡Ay es un ídolo! Volviendo a Odysseus y el profesor Lavrov, Odysseus descubre donde está Paititi. Tadeo y Sara tratan de descubrir las profundidades de donde está Paititi, pero una momia viva lo impide. ¡Qué miedo! ¡Sin miedo! En eso llegan los de Odysseus al lugar con un Mordone actuando que le importaba a Sara. Odysseus empieza la exploración y Mordone le sugera al líder matar a Freddy, Tadeo y Jeff. ¡Es maldad! ¡Una! ¡Tremendo villano! Pero él le dice que son inofensivos y allí Mordone descubre que Tadeo es un simple albañil. Sara, el profesor Lavrov, Mordone y el líder de Odysseus entran a Paititi. Mientras tanto, los guardias de Odysseus buscan matarlos, pero entre todos y con especial ayuda de Bellsonic logran derrotarlos y Tadeo entra a la ciudad perdida. Y bueno, si el traficante Freddy no va a bajar, ¿por qué está muerto de susto? Eres mi amigo cabrón, pero eres puto. Adentro Tadeo se encuentra con una momia viva, y tanto ella como Tadeo huyen despavoridos. Tadeo llega con Sara y los demás y le dice que Mordone está aliado con Odysseus y que mandó a matarlos. Pero allí Mordone le dice a Sara que Tadeo es todo un mentiroso, ya que realmente este no es un profesor, sino que es solo un albañil. Bueno, lo intentamos. Tadeo confiesa que es verdad. Sara allí descubre que Mordone es el jefe de todo y que él mandó a secuestrar a su padre. Y sí, tremendo bofetón que le da la Sara, bien hecho. Así que esta y Tadeo terminan siendo amenazados por Mordone. Mientras tanto la momia viva busca ideas para acabar con los intrusos. Siguiendo la exploración, Sara le reclama a Tadeo por mentirle, y de pronto toca una bola de fuego enorme que los persigue. Mata a algunos guardias de Odysseus y casi acaba con Tadeo, pero Sara llegó y los salvó. Allí Tadeo le dice a Sara que vio momias vivas, pero esta no le cree. Ya no, hijo. No te creo. La momia viva sigue buscando formas de matarlos. Al llegar a una de las cámaras se encuentran con la puerta a donde está el tesoro de los incas, pero deben abrirla jalando algunas cuerdas. Pero Mordone no tiene idea de cuál es y activa las equivocadas. ¡Pero qué imbécil! Tadeo valientemente empieza a jalar cuerdas y finalmente el profesor Lavrov le dice cuál es la correcta, para luego de varios intentos lograr abrir la puerta. Mordone entra y Tadeo va detrás. Max Mordone llega primero y trata de robar el tesoro, pero la momia viva no lo deja con un monstruo de piedra, aunque al final Mordone logra burlarla. En ese momento llega Tadeo y Mordone toma el control del monstruo de piedra y ataca a Tadeo y a la momia viva. Mordone trata de matar a Tadeo, pero luego de luchar y de que casi muere aplastado por el monstruo de piedra, Tadeo sobrevive. Mordone también sobrevive y logra tomar el tesoro para ser inmortal, pero la forma de ser inmortal es convirtiéndose en una momia viva. ¡Toda una maldición! Así la momia abre la ciudad dejando ver el tesoro y lleva a Max Mordone a una celda en la ciudad. Tadeo le pregunta a la momia qué pasará con ellos y ella le dice que los mata o los convierte en momias, porque así nada garantiza que no le dirán al mundo dónde están. Este cerca están jodidos. Pero Tadeo llega a un acuerdo con ella entregándole el broche de su padre, su tesoro más preciado. ¡Ay qué bonito! Al salir de allí ninguno le habla al traficante Freddy lo que vivieron, y Tadeo y Sara finalmente se declaran su amor. Tadeo Jones 2, El secreto del rey Midas La segunda parte de esta historia inicia con una tormenta que ocurre mientras un barco espera a un buzo que está explorando las profundidades del mar. El buzo encuentra toda una escultura de donde roba una reliquia, pero al hacerlo todo se empieza a derrumbar y se pone en peligro. Pero finalmente logra salir. Aquel explorador se trataba de Sara y quien estaba siendo vigilada por un John Wick mamadísimo llamado Jack Ragham, un hombre muy peligroso. ¿Qué me va a hacer usted? Tengo miedo. Seguidamente vemos a Tadeo con su perro Jeff en una obra de construcción estudiando para su primer año de arqueología. Algunos compañeros de trabajo se acercan y Tadeo les cuenta sobre lo que hace. Ellos miran la revista donde sale Sara y Tadeo les cuenta que no solo la conoce, sino que se besó con ella, pero que todo quedó en pausa por sus largas expediciones, aunque ellos no le creen. ¡Ja, ja, ja! Sí, como si esas cosas pasaran. Justo en ese momento llama Sara y además de decirle cuánto lo extraña, lo invita a una exhibición. Pero cuando ella le está dando la dirección, una cajita importante para Tadeo se le cae y en su afán de recuperarla, Tadeo hace algunos desastres y termina siendo despedido nuevamente. En su casa Tadeo se prepara para viajar y encontrarse con Sara, cuando en su puerta aparece la momia viva de la ciudad perdida. Allí le cuenta que por dejarlo ir fue exiliado de la ciudad, así que luego de vagar, decidió buscarlo. En ese momento Tadeo le explica que va a ver a Sara y la momia toda emocionada decide que irá con él. Así emprenden el viaje, la momia descubre el regalo que Tadeo le tenía a Sara, un collar, y así Tadeo le confiesa que le pedirá a Sara que sea su novia, a lo que la momia, bastante cruel, le dice que Sara está fuera de su alcance, porque bueno pues... Pobre cosita fea. Finalmente llegan a Las Vegas donde se encontrarán con Sara, Tadeo le pide a la momia que se quede dentro del carro, en el lugar. Tiffany, la asistente de Sara, lo lleva ante ella, pero Tadeo se siente un poco abrumado, por lo que Sara ha conseguido, a diferencia de él. Bell, Sonic y Jeff se encuentran, y Tadeo y Sara también, y juntos van a la exhibición. Mientras tanto la momia empieza a descubrir todo dentro del carro, cuando de pronto queda sorprendido por un imitador de Elvis Presley, quien está repleto de diamantes, y pues a la momia le encanta aquello. Y así hasta lo asusta quitándole la guitarra, y bueno, después le quita la ropa, eso no lo debería haber hecho. ¡Cochino! Sara le muestra el papiro del rey Midas a Tadeo, allí Sara le cuenta que ha estado haciendo, siguiendo las pistas para localizar el toque dorado del rey Midas, que convierte todo en oro. Allí Tadeo aprovecha para pedirle a Sara que sea su novia, pero cuando estuvo a punto de hacerlo, aparece la momia y los interrumpe. Luego de saludarse, Tiffany entra para hablar con Sara, mientras que Tadeo se lleva la momia. En el lugar de la exhibición, llegan los que supuestamente son los meseros, pero en realidad, tienen una doble intención. ¿No te parece eso, curioso? Tadeo se arregla en su habitación, dejando nuevamente a ella la momia para evitar problemas. En la exhibición, Tadeo se sentía un poco fuera de lugar, y los supuestos meseros lo tenían vigilado. Al dar inicio a todo, aparece Sara para explicar lo referente al toque dorado del rey Midas, quien sacrificó su toque por amor a su hija, dividiendo su collar en tres partes, y entregándolos a un dios distinto. Así Sara presentó el papiro del rey Midas. Justo en ese momento, los supuestos meseros lanzan humo rojo para distraer y robar el papiro, pero el angri... Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Nuevamente, el Bell Sonic lo roba, y el papiro termina en manos de Tadeo. Los meseros tratan de quitárselo, pero finalmente el papiro termina en manos del John Wayne mamadísimo, que vigilaba Sara, a quien termina secuestrándola. Tadeo lo trata de impedir sin éxito, pero Sara le lanza su libreta para que Tadeo la busque. No me esperaba eso. Y sí, el pobre Bell Sonic quedó todo entristecido. Entre Tadeo y Tiffany empiezan a tratar de descifrar todo para encontrar a Sara, y finalmente es la momia quien sabe leer los símbolos, y así descubren que es probable que llimen a Sara a Nueva Granada, donde está el templo rojo del rey Midas, así que todos van hacia allá. Mientras tanto, el John Wayne mamadísimo interroga a Sara con el suero de la verdad. Ella solo menciona su libreta y a Tadeo, así que el hombre ordena encontrar a Tadeo y a la libreta. Finalmente Tadeo y los demás llegan hasta Granada, España, donde momia cambia de disfraz y planean llegar hasta la alambrada. Y si hay momia con su nuevo look, ando conquistando un conductor de un taxi que, bueno, tiene un pésimo gusto. Y bueno, y en ese momento descubren que los aliados del John Wayne mamadísimo los persiguen, pero increíblemente logran escapar. Estando en la alambrada, Tiffany y Tadeo consiguen una fuente parecida a un dibujo que estaba en la libreta de Sara, así que buscaron una forma de activarla, y lo lograron abriendo la fuente donde aparecen unas escaleras. Los extraterrestres, amigos. Cósmico. Tadeo, Tiffany y la momia entran, y gracias a la momia terminan siguiendo una rata que los dirigía al templo de Val. Mientras tanto los secuaces del John Wayne mamadísimo secuestran a Bellsonic. Siguiendo a la rata por caminos nada higiénicos, finalmente Tadeo, Tiffany y momia llegan al templo de Val. Asimismo encuentran una de las piezas del collar de Midas. Tiffany lo toma, y al hacerlo las puertas se cierran, y todo empieza a inundarse. Están a punto de morir, pero Tadeo encuentra una salida, y logran escapar. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Cuando Tiffany y Tadeo celebran su logro, aparece John Wayne mamadísimo con una Zara bastante débil. Así que para salvar a Zara, Tadeo le entrega la libreta y la pieza del collar, ante una Tiffany para nada contenta. Finalmente el John Wayne mamadísimo entrega a Zara, y aunque esta le dice que no debe entregar la libreta, este le muestra que le dio la libreta incompleta, y que no podrán encontrar el resto de las piezas del collar. Así deciden ir a Turquía a buscar las piezas. Tiffany por su parte, ve todo algo molesta. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Llegando al puerto a la momia le regalan una paella. Esperando el barco para ir a Turquía, Tadeo y Zara hablan de los lugares donde podrá estar el resto de los templos, y allí Zara está a punto de confesarle algo respecto a su relación a Tadeo, pero los interrumpen. Más adelante, el viaje comienza. Ya en el barco, Tadeo habla con Tiffany y le muestra el collar que era para Zara. Tiffany se confunde y cree que es para ella, así que cuando se entera que es para Zara, se entristeció. En ese momento la momia sale algo mareada a vomitar y habla con Zara, quien le cuenta que se ha dado cuenta de lo que ha perdido por concentrarse en su trabajo. Así que momia, le dice que debe tomar acción de lo que siente. Tiffany le pide a Tadeo que le ponga el collar a ella para ver cómo le queda. Y si esa es pésima idea, aunque aún así Tadeo acepta, pero justo Zara los ve y cree que ambos se gustan, así que se aleja. Pero tú estás pendejo, ¿qué hijo? Finalmente llegan a Turquía, Zara no está del mejor humor, y Tadeo y Tiffany lo notan. La momia aparece con otro disfraz, esta vez su disfraz es de Tadeo, algo que a él no le gustó mucho. Seguidamente en medio de una pelea entre la momia y Tadeo, todos se esconden porque ven a John Wick mamadísimo aparecer, pero logran salir sin ser descubiertos. Ya en el lugar para buscar el templo, Zara sigue comportándose rara, y la momia se da cuenta, así que para buscar el templo, se separan, y Tadeo y la momia van juntos. Quiero una explicación, no gay. En el camino la momia le aclara a Tadeo que Zara lo considera indiferente, porque no es precisamente un galán, pero que ella lo va a ayudar. ¡Qué criatura más cruel! Mientras tanto Zara y Tiffany hablan del poder del rey Midas, y Zara la aclara que es un poder con el que no se puede jugar. Tadeo y la momia toda enchulada practican como Tadeo le puede decir a Zara que le gusta. Tadeo empieza, pero mientras lo hacían ven a los secuaces del John Wick mamadísimo, y se dan cuenta que ese es el templo. Tadeo inicia a explorar el templo y consigue entrar. Adentro ve la otra pieza del collar, lo toma, y espera que algo pase. Perdón. Inmediatamente no sucede nada, pero luego una especie de magia es liberada, y se dirige a una montaña, que claramente tiene que ver con el rey Midas. Tadeo se encuentra con Tiffany y Zara les cuenta todo, así que Tiffany sugiere ir a buscar la otra pieza en la montaña, pero Zara sugiere destruir la pieza. Y sí es una muy buena idea en todo caso. Tiffany no quiere y Tadeo trata de convencerla, pero Zara le dice que el poder de Midas no puede tenerlo ningún humano, pero Tiffany se fue llevándose la pieza. No. Tadeo trata de ir con Zara a buscar a Tiffany, pero Zara le pide estar sola. Y aquí viene un momento bastante estúpido, ya que Tiffany le lleva la tercera pieza al John Wick mamadísimo. ¿Eres idiota o te parió un teletubio? Tadeo va con la momia y le cuenta todo, pero la momia le da ánimos diciéndole que nunca había conocido a nadie que cruzara el mundo por amor, que debe buscar a Zara. Así que Tadeo va atrás a Zara. Zara llega a la montaña y el John Wick mamadísimo también llega con Tiffany ante una sorprendida Zara. Tadeo finalmente llega con Sara, Tiffany y el John Wick mamadísimo. Así todos avanzan a donde está la escultura de Apolo y Tadeo toma la tercera pieza de la tumba de Apolo. Tadeo finge estar poseído, pero nadie le cree. ¿Qué le pasa a ese estúpido? El John Wick mamadísimo se coloca al collar con las tres piezas completas y obtiene el toque dorado del rey Midas. Tiffany pide que los deje ir, que será el trato, pero el John Wick mamadísimo se nega y los ataca. Uy, qué sorpresa. Jodidos, estamos jodidos. Tadeo, Zara y la momia tratan de escapar. Escondidos, a Tadeo se le ocurre una idea y le quita a la momia una sartén de paella que le habían regalado en España. Los tres se separan y Tadeo llama la atención del John Wick mamadísimo. Mientras tanto, Zara salva a Tiffany de morir. No, déjala que se caiga, que se muera. Digo, bien hecho, bien hecho. Se está volviendo salvaje. Tadeo y el John Wick mamadísimo siguen enfrentándose. El John Wick toca a Zara, pero con ayuda del sartén ya convirtió en oro, Tadeo logra despiar el poder de Midas y quitarle el collar al John Wick. Cielos, qué macizo. A pesar de esto, John Wick mamadísimo recupera el collar y se lo coloca, pero Tadeo logra acabar con él cuando una piedra lo aplastó. Eso sí que es conveniente. Sin embargo, Zara empieza a convertirse en oro y Tadeo no puede impedirlo. Antes de que Zara se convierta completamente, esta le confiesa su amor a Tadeo. Todo empieza a derrumbarse, pero Tadeo decide quedarse abrazando la estatua de oro de Zara. Y sí, amigos míos, F por Tadeo. No me lo creo, no me lo creo. No, mentira, ya que gracias a ese sacrificio, Zara vuelve a ser humana. Ya de regreso, Tadeo presenta a sus amigos a Zara y la momia asegura que regresará a Paititi con el sartén de oro como ofrenda. Ya que bueno, ya les encanta el oro. Zara le entrega una anilla a Tadeo y aunque no logran besarse, ya que comienzan los pasos prohibidos ahí, ahora sí se hacen novios y todos terminan felices bailando. Tadeo Jones 3 La maldición de la momia Esta historia comienza con Tadeo investigando unos símbolos extraños, hasta que los arqueólogos modernos llegan para burlarse de él por sus métodos un tanto antiguados. Tadeo intenta demostrarle su descubrimiento, pero termina cayendo hasta una cueva donde encuentra un amuleto misterioso y un sarcófago egipcio. En ese momento, Tadeo activa por accidente las trampas de la cueva y todo empieza a desmoronarse, por lo que debe rescatar a su perro Jeff y escapar. ¡Corre perra, corre! Sin embargo, ambas terminan cayendo directo a la lada, pero justo ahí aparece su novia Zara quien llega para rescatarlos. No mames, casi me cago del susto. Sí, eso estuvo bastante cerca. Al salir, los arqueólogos se enojan con Tadeo porque destruyó el acceso a la cueva y lo menosprecian por considerarlo un novato, ya que bueno, el Tadeo no puede contarle las increíbles aventuras que tuvo en las películas anteriores, como encontrar a Paititi o el collar del rey Miras. Pero bueno, por aquello, el Tadeo se despide de Zara justo cuando descubre que Jeff se llevó y tragó el amuleto de la cueva. Nooooo. Y atentos que en ese momento un hombre que observa la situación llamó a una señora Miss Teresa para contarle que encontraron algo de su interés. Ah, ok. Muy interesante. Al regresar a su hogar, Jeff vomita el amuleto y Tadeo lo persigue hasta toparse con la molesta señora Wolfstrom, que le grita por los ruidos molestos y el olor a muerte supuestamente a los Jeffrey Tamer. Es que sí entendí la referencia. Aunque al llegar a su departamento, Tadeo se entera del porqué de aquellos comentarios, ya que aquí se había instalado la momia para poder disfrutar con su amigo. Y pues esta descubrió el internet, por lo cual se ha visto unos cuantos resúmenes de así pasó y se ha suscrito al canal activando la campanita y ha visto el poder de las tarjetas de crédito. Por lo que esta llenó el lugar de cosas inútiles y gastó todos los ahorros de su amigo. Luego Tadeo le cuenta a la momia que está bastante sad por haber sido despedido de la excavación, mientras Sara y su equipo encuentran el sarcófago, lo que implica que Tadeo tenía razón. Muy bien, así se hace. Días después, mientras Tadeo se aburría en sus clases de arqueología, nota que el equipo de Sara se lleva todo el crédito por su descubrimiento. Ahí al ser de la clase, una mujer misteriosa lo llama para que suba su auto que lo llevara a la aventura de su vida. Uy, qué misterio. Entonces llega a tremenda mansión donde conoce a Victoria Moon, una famosa investigadora de lo oculto, arqueología y fenómenos paranormales a través de su show de televisión. Sin embargo, a pesar de su fama, ella también siente que es menospreciado por los arqueólogos. Luego le cuenta a Tadeo la leyenda de la creación de la Tabla Esmeralda, un artefacto creado por el hechicero Hermes para el faraón Keops con el que pudo alcanzar el máximo esplendor de su reinado. A pesar de eso, Hermes hartó de no ser reconocido y utilizó la tabla para desatar bestias del inframonto que derrocarían al faraón. Aunque cuando Keops descubrió el plan, escondió la tabla para que nadie pudiera usarla. Hasta que miles de años después, el emperador francés Napoleón Buenaparte lo encontró y la utilizó. Al darse cuenta que era demasiado poderosa, Napoleón volvió a esconder la tabla, aunque su arqueólogo Dominic dejó un grabado que lleva directamente al artefacto. Por eso, Victoria motiva a Tadeo para encontrar el grabado en su oficina del Museo de Louvre, ya que tiene información en su diario personal gracias a que este posee un fragmento de la tabla que está brillando desde que Tadeo halló el sarcófago. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Al rato, Sara le revela a Tadeo que los arqueólogos llevaron el sarcófago al museo y él le revela que allí dentro está la clave para encontrar la tabla esmeralda. Aunque cuando le menciona el nombre de Victoria Moon, Sara se inquieta y le pide que no confíe en ella y que fue su compañera de escuela y es una persona un tanto rara. A pesar de esto, el Tadeo se prepara para infiltrarse en el museo, donde imagina que todos lo aplauden por su gran descubrimiento. Allí usa el homoleto y abre el sarcófago, pero solo encuentra una momia bastante pequeña y su amigo aparece para acompañarlo junto al Jeff y al Angry Bird Belsonic. Ahí mientras Tadeo intentaba traducir unos jeroglíficos, Momia activa a la pequeña momia que libera un poder mágico que absorbe a Jeff, Belsonic y Momia para luego liberarlos transformados en bestias. Y pues ahí cuando Momia sale no logra controlar su cuerpo y corre por todo el museo destruyendo absolutamente todo el lugar hasta activar las alarmas de seguridad. Tadeo y sus amigos se escapan. Él planea ir a París a encontrar la tabla, liberar a Momia de la maldición y obtener el reconocimiento que se merece. Entonces Momia que ahora es todo un influencer y pues aprovecha de invitarte a las redes sociales del canal, ¿por qué no? Usa internet para encontrar las oficinas secretas de Dominic y le propone viajar dentro de cajas de Amazon falsas a bordo de un avión. Bien pensado, Woody. Al día siguiente la gente de inteligencia mexicana llamada Ramírez discute con el agente de la CIA, Sam Pickles por sus diferentes métodos hasta que Ramírez encuentra en la mochila de Tadeo por lo que Sara sale corriendo desesperada. Al salir Vector la hace subir a su limusina mientras Ramírez ve un video de Instagram donde Momia cuenta a sus seguidores todo lo que harán. Eso ya no es ser tonto y ser pende. Tadeo, Momia y la extraña mezcla entre Jeff y Belsonic llegan al museo de Love donde el explorador encuentra la entrada a las oficinas y Momia la ayuda entre comillas a entrar rompiendo la obra de arte. Al recorrer el lugar Momia se pega a tremendo susto al descubrir a la mami egipcia Ra Amon Ah aunque bueno ellos realmente le dicen Ramona a pesar de que ella aclara que tiene unas cuantas pausitas pero bueno nosotros para el resumen igual le vamos a decir Ramona nomás. Ramona les cuenta que fue descubierta por Dominique que la mantuvo escondida durante 200 años para protegerla. Tadeo le pide ayuda para encontrar el grabado pero ella se niega hasta que la policía llega al lugar entonces Ramona le muestra una salida secreta y todos escapan a bordo de una bañera que termina encima de un bote. Al salir Tadeo pone el motor en la bañera y así poder esquivar la persecución de la policía en el camino la bañera sube y baja por unas escaleras interrumpo una carrera de bicicletas arruinando al claro ganador provocan que una lancha de la policía se estrella en la catedral de Notre Dame y se quedan frente a frente contra la lancha de los agentes en ese momento el Sam se mantiene firme ya que está seguro que Tadeo se rendirá pero este se queda sin timón por lo que choca de frente atravesando y rompiendo la lancha de la policía luego Tadeo se despide de la bañera y Ramona acepta ayudarlos a cambio de que la haga famosa exhibiéndola en un museo y poniendo su nombre en los libros de historia ya que es una importante faraona que jamás fue descubierta entonces Ramona le dice que deben ir a Egipto para conseguir una llave pero Momia vuelve a revelar sus planes grabando una historia para sus seguidores por lo que Tadeo le tira su teléfono al río causando que Momia se ponga bastante furioso y pues aquello activa su maldición lo que lo convierte en un cocodrilo gigante que trata de atacar a su amigo aunque por suerte Ramona la enfrenta justo a tiempo con un pollo de juguete lo que trae de vuelta a Momia ay que susto a pesar de eso le advierte que si no encuentra la tabla a tiempo la maldición será permanente en su amigo ya valió madres Sara llega al museo donde Ramírez le muestra a Sam que los fugitivos irán directo a Egipto quienes nuevamente viajan dentro de una caja en el museo Sara y Victoria descubren un mapa del desierto en Egipto donde se encuentra la tabla así que llaman a los arqueólogos para que ayuden a traducir los jeroglíficos al llegar allí mientras navegaban por el Nilo Ramona le revela a Tadeo que nunca fue reconocida lo suficiente porque su reinado duró solo 3 días por culpa de su primo celoso que la asesinó mientras dormía si una historia de origen bastante brutal después se encuentran una cascada donde Ramona indica que detrás hay una cueva que tiene enterrada la llave por lo que Tadeo se mete a investigar y encuentra un cofre que lo sorprende mientras tanto los arqueólogos llegan con Sara y Victoria al lugar donde está la tabla cuando Tadeo sale de la cueva la policía lo corrala y abren fuego directo a ellos por orden de Sam ya saben policías gringos por lo que se esconden detrás de una roca allí Tadeo se entera que Mami arruinó la Mona Lisa y se enfurece con él echándole la culpa de todo lo que provoca que este se transforme nuevamente en una bestia enorme pero ahora con alas sin embargo Ramona y Tadeo aprovechan el bug y salen volando con su amigo quien vuela a través del desierto con los ojos verdes por la maldición a todo esto los arqueólogos abren la caverna y se frustran con Victoria al no encontrar nada pero Sara se queda mirando una roca con un pequeño hueco Mami se desmagic y se estrella sobre la arena para luego volver a la normalidad a pesar de eso él se aleja de Tadeo por sentirse ofendido pero Ramona acepta ayudarlo a encontrar la tabla para ayudar a Momia a pesar de darse cuenta que Tadeo no podrá cumplir con el trato entonces los dirige hasta la cueva donde está Sara por lo que Tadeo planea una distracción para poder infiltrarse así Momia llega al campamento disfrazado viajero del desierto para ofrecerles a los arqueólogos el hallazgo de la faraona perdida Ra-Amon-A Ramona aclarando claramente que no es Ramona porque tiene unas cuantas pausitas esto distrae a los arqueólogos a lo que Tadeo aprovecha para entrar a la cueva pero allí se reencuentra con Sara a quien le cuenta todo lo que le pasó mientras Victoria espía desde la entrada luego Tadeo se la lleva para abrir el mapa que indica que debajo de la gran pirámide se encuentra la tabla entonces al sentir que necesita reconocimiento por lo que descubrió llama la atención de los arqueólogos para que entren a la cueva provocando que estos llamen a la policía eres un tonto muchacho sin embargo Sara sale a defenderlo y su equipo entra al ver al mapa justo cuando Victoria lo sorprende engañando a todos ya que su intención es utilizar la tabla para gobernar un nuevo mundo de espíritus yo quiero de lo que fuma este tipo si yo también quiero de lo que fuman los guionistas Tadeo le dice a Sara que el fragmento de la tabla la manipuló y Victoria los deja encerrados en la cueva para ir directo a la pirámide mientras tanto Tadeo intenta quitar rocas para escapar hasta que es sorprendido por la policía quienes arrestan a todos sin escuchar lo que dicen sobre Victoria Moon ahí Sam ordena llevar a Ramona al museo del Cairo algo que llama su atención y que al resto los encierran sin tener en cuenta que Momia se está quedando sin tiempo durante el viaje Sara reconoce a Ramona y ella la abraza emocionada Tadeo despierta Sara le dice que Momia está cada vez peor y que deben escapar para buscar la tabla pero él se nega a él porque admite toda la culpa de lo que pasó y no quiere hacer daño a nadie más pero ahí la Momia con la poca fuerza que le quedaba lo perdona y lo motiva a salir entonces el Tadeo usando mil de su IQ hace enojar a su amigo solo para transformarlo en bestia y así escapar inteligente luego suben al jeep cargan a Momia y cuando llevan a Ramona ella se nega a seguir ya que será exhibida en un museo algo que lleva esperando por más de tres mil años entonces Tadeo se despide de su compañera y se va hacia la pirámide donde Victoria ya se adelantó ella sigue el fragmento que activa una puerta que empieza a cerrarse justo cuando Tadeo y sus amigos logran pasar así descubren una inmensa cueva donde llevan a Momia hasta un altar pero ven que la tabla ya no está ya que Victoria la tomó primero ella usa los poderes del artefacto para despertar seres del inframundo y transforma a Momia en una bestia manipulada que busca matar a Tadeo cuando Sara y Tadeo estaban por ser devorados Ramona llega de sorpresa con un pollo de juguete para distraer a Momia y luego escapar pero como está por ser capturada ahora Tadeo y Sara tiran una columna que cae sobre la bestia haciendo que tropiece y golpea a Victoria que suelta la tabla sin embargo la tabla se cae por el precipicio aunque Jeff Belsonex se la da a Tadeo que la utiliza para defenderse de la Momia que cae directo al pozo del inframundo y destruye el portal Tadeo se pone bastante sad por perder a su amigo para siempre y tiempo después se arregla para subir a un escenario del museo donde finalmente consigue el reconocimiento que tanto buscaba por haber descubierto la tabla a pesar de eso Tadeo siente que algo no está bien pero pues como que algo no cuadra ya que no ve a Sara a Ramona o a Momia por lo que descubre que se trata de una ilusión de la tabla ya que en realidad está quieto frente a la bestia que corre hacia él Tadeo lucha contra la manipulación consigue liberarse tira la tabla por el precipicio y la destruye terminando con la maldición justo antes de ser devorado por la Momia quien regresa por fin a la normalidad Jeff y Bellson y vuelven también a su estado y la cueva empieza a desmoronarse a lo que el grupo sale corriendo de allí al salir Sara perdona a Victoria todos abrazan a Ramona Ramírez los deja libertad luego de que los arqueólogos contaran la verdad de lo que pasó y Tadeo promete no revelar nada de este descubrimiento como en las películas anteriores los arqueólogos lo invitan a formar parte de su equipo pero Tadeo tiene planes con su propio equipo y Ramona se niega a estar encerrada en un museo cuando puede conquistar el mundo Momia y Ramona empiezan a tener algo de química y Momia dice que la gran lección no es lo que somos sino con que lo compartimos aunque este se refería a su pollito y no a Tadeo sin embargo este tiene tanta mala suerte que ver de su juguete y este termina molestando al ciclista quien vuelve a perder su carrera por culpa de Tadeo y sus amigos pobre hombre y nada más amigos esto ha sido todo el resumen y si como habrán visto ha quedado bastante largo así que quiero que pongan un sombrerito y una lupa para ver quienes han visto el video completo así que sin nada más que decir por favor dejen su like comentenme que otra película les gustaría ver resumida aquí en el canal y como siempre los dejo invitado a que se suscriban activando la campanita y ahora sí sin nada más que decir hasta pronto bye